¿Qué es la situación de los taxistas? En su momento llegó a costar 130 millones, hoy no valen ni 60 o 65 millones. Imagínense, es como tener una casa que la compró usted en 100 millones, la compró prestada, como muchos de estos cupos, con deudas en el banco y ahora no le dan a usted ni siquiera la mitad. Entonces, hay que ver el problema desde un punto de vista holístico, no solamente la necesidad de que los usuarios tengan un mejor servicio, sino que hay unos prestadores de servicio que creyeron en un sistema y están en unas dificultades importantes. No creo que es justificable que las municipalidades o las autoridades locales de tránsito, en el caso de Bogotá, distritales, que se laven las manos y digan que es un problema del gobierno nacional. Hemos visto en el mundo que ellas tienen un papel muy importante en jugar para resolver los problemas y que existen soluciones que se pueden aplicar, que requieren entender que hay tanto unos cambios importantes tecnológicos como unas consecuencias sociales que hay que atender. Veamos el caso de la ciudad de Melbourne, en donde se hizo un programa en el cual las plataformas entraron con unos lineamientos jurídicos claros y se les creó una tasa, un impuesto sobre todos los viajes para poder adquirir los recursos y esos recursos utilizarlos para comprar los vehículos de aquellas personas que no querían continuar siendo taxistas. Entonces, soluciones las hay. Yo creo que en Colombia tenemos que comenzar a tener flexibilidad en nuestro marco jurídico alrededor del transporte y entender que el mercado ha cambiado y es muy importante que se haga un acondicionamiento que beneficie a los usuarios pero que también se atienda a aquellas personas que están afectadas por estos cambios tecnológicos en el transporte individual. ¡Gracias!